¿Cuál fue la victoria en el último minuto? El siguiente paso era traerse algo y bueno, esta vez yo creo que el fútbol fue generoso con nosotros, bien es cierto que en otros partidos creo que no nos hizo justicia el fútbol, porque a mi modo de entender creo que deberíamos tener como mínimo dos puntos más y sin embargo ayer, pues bueno, en el minuto 92 o 93, pues bien, donde no queríamos que iba a ocurrir nada, porque ciertamente es que nadie se esperaba que de ahí fuera gol, pero claro, pero Damián afortunadamente tiene esa calidad técnica y metió un verdadero golazo y bueno, y nos venimos, te puedes hacer una idea. Una victoria en el campo de un equipo que había ganado cinco de los seis primeros partidos y que aún no conocía la derrota. Hombre, lo que dejó clarísimo, además se lo estaba yo ahora comentando a varios futbolistas y además también lo dije en la rueda de prensa, lo que está claro creo que hasta ahora nosotros hemos sido casi superiores, por muy poquito, pero creo que hemos sido superiores a todos nuestros rivales, a excepción del domingo. O sea, yo entiendo que nosotros el domingo no fuimos mejores que el Cornillá, creo que ellos tampoco fueron mejores que nosotros, me lo dije ahí en la rueda de prensa, creo que pudimos ganar, pudimos perder y pudimos empatar, ¿no? Porque se pudieron dar los tres resultados. Por lo tanto, creo que dice mucho de la entidad que tiene ese equipo, porque nosotros habíamos sido por poquito, pero superior a todos los demás, a excepción de ese equipo. El Cornillá lleva muy buen equipo, lleva muy buenos futbolistas, compiten para ganar, o sea, es que quieren ganar, o sea, es que van a ganar, con otro estilo diferente al nuestro, pero que se lo saben al pie de la letra y lo cumplen y ocurrió lo que preveíamos, que es que íbamos a sufrir mucho y así fue y sufrimos mucho. Yo sufrí mucho en el banquillo, porque, claro, porque es que, claro, ¿cómo contrarrestas eso? Un balón largo desde allá, con unos tíos de 1,86, 1,90, o sea, es que era muy complicado, fue muy complicado y tuvieron que dar lo mejor de sí mismos los defensas y sobre todo la parcela central. Bueno, lo hizo todo el equipo, pero por las circunstancias que se dieron en el partido, vamos, yo me quito el sombrero. 10 de 12. Pues sí, 10 de 12, claro, ya no nos acordamos, yo ya no me acuerdo ni siquiera antes de afrontar ese primer partido que completa esa lista que tú dices de 10 de 12, pero yo te puedo asegurar que nosotros no hemos cambiado nada, o sea, nosotros no hemos hecho nada diferente ni ayer, ni tres partidos antes con respecto a los partidos que perdimos en el Atlético Baleares o contra aquí y contra Valencia. Es que los futbolistas han mantenido la misma motivación, han mantenido la misma propuesta, las mismas conductas, se han entrenado de la misma manera. Es que no sabría explicarte, o sea, yo creo que ha sido como consecuencia de, es decir, estos 10 de 12 han sido como consecuencia de, como consecuencia de seguir trabajando igual, de no bajar los brazos, de creer en sí mismos, de pensar o querer pensar que estábamos haciendo las cosas bien y que íbamos por el buen camino. Es que no te puedo decir nada más porque nosotros no hemos afrontado los partidos de forma diferente, de verdad te lo digo. ¿Y solo un gol encajado en estos últimos cuatro partidos? Pues sí, sí, y si te das cuenta no es que haya jugado ni con cinco, ni he metido, he juntado entre líneas a los futbolistas para que los dos de fuera se metieran por dentro, o he cambiado a los futbolistas, no, son los mismos defensas. Es que nosotros, es que te lo puedo repetir, es que nosotros no hemos modificado nada. Yo creo que, o quiero creer, que es más como consecuencia de, sé que me estoy repitiendo, pero es que es así, o sea, es que el equipo ha tenido fe, ha tenido perseverancia, ha sido constante, ha sido involucrado, ha salido uno, ha entrado otro y no ha pasado nada. Eso es que es el mérito de los futbolistas, o sea... Muy importante que pese a las bajas, los dos cambios que hubo en la alineación respecto al partido aquí en casa, que mantengan el nivel de los anteriores compañeros. Es que de eso se trata, eso es lo que dijimos el primer día, tiene que ser así, además es que tiene que ser así, tiene que ser así por esencia, por ADN, es así. Cualquier otra forma es mentira, se le podrá adornar esa otra forma y se le podrá buscar mil explicaciones, pero es que es mentira, o sea, lo real es esto. Tú tienes que venir aquí cada día a dar tu mejor versión, a empaparte de esta filosofía, de esta idea, a quedarte qué protocolo, qué rol, qué conducta realiza el futbolista que está ahí para que tú, cuando te toque, manifiestes la misma y no hay peros. Y es así. Y no hay otro camino. El equipo estaba sufriendo en los últimos 20 minutos y con el cambio de Ivanko hizo un paso hacia adelante que propició que el equipo atacara más y que se sacara esa falta. Evidentemente, vamos a ver, el partido se puso de tal manera que es que ellos ya llegó un momento, es que ni se combinaban dos pases, es que ya llegó un momento que era, se perfilaban y pum, y claro, porque encima ellos veían que nos causaban como mínimo, algunas veces peligro, y como mínimo una enorme incertidumbre, claro, porque es que eso es complicado, medir esas distancias con un futbolista que está acostumbrado a eso, que además es corpulento y que encima son buenos futbolistas. Hombre, a ver, no había que ser muy espabilado para entender que ahí tenía que meter yo a otro tío con esa misma contundencia, que tuvieran sus registros otras cosas que no tenían los que estaban, y además que Carlito había hecho un trabajo, había corrido, yo entendía que ya poco más se le podía exprimir, y ahí ya tocaba a Pablo Ivánco y que, por supuesto, con su presencia mejorara lo que estaba ocurriendo. Creo que así lo hizo, y estoy contento, vamos. ¿Y el domingo en casa seguir la racha? Pues bueno, no, hombre, uno siempre quiere más, ¿no? Y los deportistas, vamos, si otra cosa no tenemos es que, yo ya te digo, yo a mí no me gustaría entrenar, a mí, si por mí fuera, yo jugaría domingo, miércoles, domingo, ¿sabes? Venir aquí lunes, recuperación, martes preparas y competir, competir, a mí me gusta mucho la competición, y competir implica ganar, o sea, porque competir para no ganar mejor te queda en tu casa. Claro que queremos ganar, pero también querrán ellos. Nosotros, a ver, ahí de manera soterrada sí que a lo mejor lo tenemos ahí en la cabeza, pero allá muy profundo, queremos empezar eso a partir del miércoles, ¿sabes? O sea, hoy creo que no toca, creo que no toca, porque si no también es que le haría vivir un estrés continuo al futbolista, y yo creo que tampoco es bueno, o sea, vamos a ver, vamos a entrenar hoy, tú recupérate y tú compénsate, que no metiste el trabajo intenso que sí metieron tus compañeros, te lo toca meter a ti hoy, lo haces, y mañana descansa. Y el miércoles ya empezaremos a eso que te acabas de decir, a ir metiéndole al futbolista en la cabeza, de que ya está, si ya está, si ya ha pasado, ahora ya toca una cosa nueva y lo que hemos hecho ya no importa, ahora ya va a venir un equipo necesitado que le hagan a la Barcelona, que juega muy bien al futbol, que juega muy bien al futbol y que se siente muy cómodo con el balón, o sea, que como no le quitamos el balón, pues vamos a sufrir. El domingo había mucha gente pegada al televisor viendo el partido del Enlense, esperemos que este domingo la afluencia sea mayor aquí al nuevo Pepico Amán. Bueno, pues hombre, yo espero que primero haga buen tiempo, que ojalá haga buen tiempo el domingo, y bueno, y a nosotros nos gustaría, bueno, a ver, te cuento, viniendo en autobús nos mandaron varios vídeos de gente que se grabó y que grabó, por ejemplo, en Plaza 4, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por ejemplo, nos mandaron un vídeo de ahí, que había un montón de gente, bueno, con la alegría del gol, bueno, nosotros lo vimos y nos entró una alegría, eso ahí nos entró ya, y ya nos hizo pensar eso que te acabas de decir, es decir, ya pensamos todo, ya pues el domingo tenemos que ganar y hacer otro partidazo, o sea, inconscientemente te sale, y hombre, a nosotros, si el domingo viniera aquí dos mil personas o lo que fuera, y vamos, el mejor homenaje que sería es salir como el otro día, todo el público ahí gritando, deportivo, deportivo, pues será buena señal. Nosotros, ya te digo, y creo que hasta días de hoy ha sido así, nosotros nos vamos a dejar el alma, y si nos ganan es porque son mejores, pero que el equipo se va a dejar el alma, vamos, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar.